Hola hermano, muchísimas gracias por venir al Estudio Nacional a apoyar la Selección Nacional de Costa Rica. Recuerden, la próxima semana de la Selección será jugando un partido de jugador en los Estados Unidos antes de la próxima semana. Y el primer partido de jugador en la Selección Nacional será el día 13 de la Libre. Todos estamos participando para la primera selección nacional en este primer partido de jugador en la Selección Nacional. ¡Dale, iglesia de la misma Rusia, 2017! ¡Dale, iglesia!